A una semana del paso del huracán Eta por Nicaragua, el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie y el gobierno de Taiwán entregaron al gobierno de Daniel Ortega la suma de 700 mil dólares para ayudar a decenas de miles de damnificados que, según un informe preliminar oficial, dejó 172 millones de dólares en pérdidas y 71.297 personas evacuadas. La ayuda fue anunciada después que el gobierno de Ortega hiciera un llamado de asistencia internacional para la reparación de viviendas, la restauración de la infraestructura pública, de unidades de salud y la compra de alimentos para proveer a los nicaragüenses que permanecen en los albergues. Familias afectadas en la costa caribe norte de Nicaragua han denunciado el abandono estatal frente a la emergencia producida por el huracán Eta y demandan asistencia humanitaria inmediata, tras perder por completo sus viviendas y fuentes de trabajo. El gobierno nos dijo que íbamos a ayudar, pero todavía nada. No hay agua. Ustedes no sé cómo sabe, el gobierno no ayuda nada de aquí. Nunca. No tenemos nada, ni un peso. ¿Cómo vamos a comprar clavos, chin? No hay que comer los pescados porque están afectados, dice, el agua. Entonces nosotros estamos aquí preparando nuestra casa. El sacerdote misquito Rodolfo French, encargado de la parroquia San Rafael en Guaspán, advirtió un panorama desalentador para 14 comunidades indígenas de la costa caribe norte, de las que Eta arrasó y dejó en precariedad la seguridad alimentaria. Son comunidades sumamente pobres. Lo peor llegará cuando la gente regrese a sus comunidades, dijo el sacerdote en entrevista con Confidencial. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió de la amenaza de una onda tropical que podría convertirse en las próximas horas en tormenta con el nombre Iota y que afectaría a las costas nicaragüenses y hondureñas en los próximos días. Según el monitoreo del Centro Humboldt, de continuar su evolución, Iota podría convertirse en huracán de categoría 1 a inicios de la siguiente semana, que podría generar presencia de abundantes precipitaciones en el país. El Papa Francisco nombró a Monseñor Francisco Tijerino como nuevo obispo de la diócesis de Bluefields, después que el Vaticano aceptara la renuncia de Monseñor Pablo Erwin Smich en la curia caribeña. Tijerino, de 57 años, pertenecía hasta ahora al clero de la diócesis de León y es el rector del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Monseñor Francisco Tijerino y Marcial Guzmán son los dos nuevos obispos nombrados por el Vaticano en Nicaragua en los últimos dos meses y que se suman a la conferencia episcopal que encabeza el cardenal Leopoldo Brenes. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver un reportaje especial desde Bluefields sobre el drama de los trabajadores caribeños que regresaron a Nicaragua al perder sus empleos por la tragedia de la COVID-19 y ahora están nuevamente buscando cómo emigrar por la falta de fuentes de trabajo.